Trabajo de control de actividades se mantienen. En operativo realizado los pasados fines de semana, se lograron intervenir dos bares y dos fiestas clandestinas en Pérez Celedón. El viernes 10 de septiembre, tras un trabajo en conjunto y con orden judicial del juzgado penal, se lograron intervenir dos sitios con aparente venta de licor y de comidas, sin ningún permiso. Los allanamientos se llevaron a cabo en Boston y otras cerca de la estación de servicio en barrio San Luis. En una se hizo el decomiso de 340 unidades de licor, con un valor de alrededor de un millón de colones, y en la otra 185 unidades de licor, con un valor de 400 mil colones. Ambos lugares fueron clausurados. Por parte de la municipalidad lo que hacemos es censurar la actividad o clausurar, dictar el acto de clausura y decomisar el licor. El Ministerio de Salud hace su gestión en lo que es la parte de emisión de órdenes sanitarias, pues igualmente por la falta de tenencia de permisos. Y en esa oportunidad, como fue por medio de la orden de allanamiento, ya el juzgado penal y el organismo de investigación judicial recaban una información o la información pertinente para el proceso penal que existe en los tribunales. Cabe indicar que estas propiedades ya se tenían identificadas y se les había dado un seguimiento constante. Como les digo, en las dos propiedades que ya tenían un seguimiento administrativo, que ya era, se tenía identificado una operación constante, un desarrollo, un funcionamiento constante. Se tuvo que hacer por medio de la orden de allanamiento, dado que a la hora que llegamos las instituciones al sitio, los dueños, los encargados no nos dejaban ingresar. Entonces, recabando toda la información, meses atrás se logra trasladar a la fiscalía y por medio de la fiscalía y el organismo de investigación judicial, se logra obtener por parte del juez penal pertinente la orden de allanamiento. A eso se le suman dos fiestas clandestinas que se desarrollaron en el distrito de Cajón y que fueron intervenidas tras la aprobación de los organizadores sin tener que recurrir a órdenes de allanamiento. La primera se atendió el 4 de septiembre en la Comunidad de Las Brisas. Por medio de las diferentes redes sociales se dieron cuenta de esta actividad, donde se cobraban alrededor de 5.000 colones para el ingreso. En el sitio se detectó la amplificación de sonido, unas 80 personas en el lugar, se decomisaron 400 unidades de cervezas y detectaron personas menores de edad. La segunda fue el 11 de septiembre en el sector de Arcoiris. En primer lugar detectaron dos bucetas cargadas de jóvenes donde iban tres personas menores de edad, las cuales fueron interceptadas por la fuerza pública. Al ingreso se dieron cuenta que la propiedad estaba acondicionada con una estructura y se decomisaron 700 unidades de licor. Pareciera como que están siendo de mucha cantidad en el cantón. Esto se detecta por medio de lo que es la información que circula en las redes sociales, en donde cierto tipo de organizaciones promueven actividades clandestinas en una propiedad particular y en donde converge lo que es un evento musical, la utilización de DJs y detrás de esto viene la parte de venta de licor y tal vez en algunas situaciones otro tipo de sustancias no permitidas. Hemos notado la proliferación constante de este tipo de actividades, por lo cual, como les digo, igualmente de marzo hemos estado dándole seguimiento. Según el proceso de patentes hay gestiones de evolución y procesos de apelación por parte de los involucrados. Si los interesados no retiran el producto en el tiempo establecido por la ley, se destruye el mismo. Existe por medio de los procesos internos de que a la persona que se referencia como encargada y la que indique que es la dueña del producto, puede hacer la gestión de posible evolución presentando los documentos pertinentes, facturas que demuestren su titularidad y demás. Y sobre esa posible evolución, se le aplica una sanción, una multa económica, que lo que determina la norma es que es un 40% del monto total de ese producto, de lo que indiquen las facturas. Y en el caso ya del desarrollo como tal de la actividad, igualmente la normativa establece que no solo por ser esa actividad, sino que cualquier persona que ejerza el comercio sin contar con la licencia y que contravenga las disposiciones sanitarias dictaminadas por el ente regulador, puede tener o se puede hacer acreedor de una sanción económica que anda por los tres salarios base. Acá se puede... ¿Próximamente cuánto sería? Sería aproximadamente por el millón cuatrocientos mil colones. Acá se hace la sanción no solo a la posible persona que se identifique como encargado de la actividad, sino también al dueño de la propiedad que permita que esa actividad se desarrolle. Cabe indicar que esos trabajos de control de actividades se realizan desde marzo, donde participan la Municipalidad, Ministerio de Salud, Policía de Migración, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Poder Judicial y otras autoridades.